No olvides dejar tu like y suscribirte para más videos de Beast Coast. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, we four-legged travellers, my son! No tiene mana, el blinding. Tiene catapulta, quiero andar de viaje, está amagada. ¡Ah! ¡Bury me in the grounds of a mechs! ¡Lice! ¡Pum! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 Gracias por ver el video.